Pues mira, fue iniciativa de la regidora Lupita Cárdenas, pero la verdad la acogieron muy bien, el equipo de DIF, que preside mi esposa, y la conferencista, pues también parte del equipo, la doctora Yamilé, la psicóloga. Muy contentos todos, sobre todo de ver cómo la gente le pone atención a este tipo de pláticas, que son muy importantes para todos, y sobre todo en este día tan especial, el Día de la Mujer. Muy contentos, sobre todo, de ver la integración. Aquí estamos platicando también con Chuyo Altazar, el secretario del sindicato, donde ahora todos somos un equipo y ya no hay distensión entre sindicalizados y no. Toda la gente trabajando muy bonito como un equipo, pues que la pasen muy padre en este día, que sean muy felices, muchas felicidades a todas las mujeres. Reconocemos mucho su trabajo, reconocemos que son el pilar de nuestras casas. Nuestras queridas madres, nuestras queridas esposas, nuestras hijas, siempre hacen algo extra por nosotros y por toda la sociedad. Enhorabuena para todas.